La sección de triatlón del Club Natación Criptana Gigantes acudía el pasado domingo al octavo Duatlón Cross de Herencia, que se celebraba en el paraje de La Pedriza, también conocido como Los Pozos del Agua. Una prueba que contemplaba dos segmentos de carrera a pie de 4 kilómetros 750 metros y 2 kilómetros 700 metros, a los que se sumaba un segmento en bicicleta de 22 kilómetros 250 metros. La cita congregaba un gran número de triatletas de todas las categorías de nuestra región y entre ellos los resultados de los deportistas del Club Criptanense fueron los siguientes. Miguel Ángel Rodríguez acababa en decimosegunda posición de su categoría y el 25 en la general. José Muñoz era segundo de su categoría y puesto 67 de la general, mientras que Ascen lograba acabar la prueba muy contenta a pesar de no conseguir resultados muy destacados. Enhorabuena a todos.